hola qué tal amigos aviar y los niños mucho ruido por acá una mañanita de domingo les voy a enseñar a los papás del tío y a los bebés que están juntitos ahí en el nido yo sigo asumiendo que ellos no los están alimentando lo suficientemente bien papá y mamá adoptivos con los tres bebés cabeza de ciruela seguidores del canal saben que tuve que ponerla estos blancas con ellos estos películas rupicolas tres huevos de cabeza de ciruela ya que pasó un percance bien feo aquí con los papás cabeza de ciruelos me sacaron del nido los primeros pichones que nacieron allá en la casa tenemos a pibri a uno de los sobrevivientes de los bosques que sacaron del nido acabado de nacer empecé a hacer la aventura de empapillamiento cosa que nunca había hecho pero pibri está creciendo satisfactoriamente tuve que sacar los tres juegos acá a esta pareja de rupicola primerizos ellos tenían cinco huevos pero los cinco huevos sin secundar entonces usted por quitarle los huevos a ellos en cubano los tres huevos de cabeza de ciruela nacieron los pichonas como pueden ver pero en la vida real no estoy seguro si los están alimentando bien ya ellos tienen hoy entre diez y catorce diez y catorce días de nacido más o menos están vivitos de hecho que están ya varios días en eso que los están alimentando pero el buche no se los ponen como debería ponerse bien embuchado amigos del canal me han dicho que por qué no los los empapillo yo o los ayudo un poco en la vida real no sé yo siempre se la pasa metido en el nido no sé si ayudarlo un poco esto no es como los canarios como otro tipo de ave que el nido está expuesto exterior y uno lo puede empapillar un poquito el ave te abre el pico sin problema esto ya tendría que agarrarlos adaptarlos a que come con la fórmula abrirles el pico porque ellos no van a abrir el pico así como así ya piwi después le voy a hacer un vídeo comiendo piwi es un monstruo comiendo desde chiquitito le va muy bien con la jeringuilla traga muchísimo si fuera por él se le reventará el buche bueno amigos de aviar y los niños con estas imágenes los dejo aquí los papás adultivos se ven muy amorosos muy tranquilos con ellos acá en el nido ellos no gritan o sea como que están con el buche lleno pero yo lo noto en las cantinas de comida e incluso estos dos papás adultivos ellos comían mucho más peles aquí le tengo la cantina llena de rayar y eso no ha bajado nada no hay nada triturado el agua no está sucia normalmente las aves cuando están sin alimentar pichones insucian el agua imagínense empapillando la insucia muchísimo pero muchísimo también opté por esta semilla esta puerta no la abre porque la tengo calcurada esta semilla que yo no les estaba dando viene siendo ahora les enseño viene siendo este saco de safflower aquí tengo el lo abrí al revés lo abrí al revés el safflower paro la comida de safflower tienen casi nada de girasol pero tienen muchas cosas adentro que se ve muy buena esta mezcla lo único que no tiene son las semillas de girasol la pepa pero tiene prácticamente de todo desde maíz seco pimiento seco ají seco y maní tiene frutas deshidratadas también por ahí vi algunas frutas deshidratadas ahora no lo encuentro mira acá fruta bomba algunas piñas deshidratadas también o sea que es un aporte que le pueden dar mayor y le estoy poniendo esto a ellos para ver si me lo desembucha un poquito más pero bueno como pueden ver las cantinas no bajan el agua no se ensucia cosa que me gustaría que tuviera un poco más sucio porque es sinónimo de que ellos están alimentando bien a los pichones pero bueno aquí los pichones no se quejan será porque ellos están con ellos ahí no me gusta molestarle mucho del nido como ellos son primerizos no sabía que iba a suceder acá pero bueno yo creo que los veo gorditos o sea no apenitas están abriendo los ojos esto los vamos a anillar esto los vamos a anillar y ya también a los amigos del canal les recomiendo que vean el vídeo anterior es un tutorial un poco extenso 32 minutos con 20 segundos dura el vídeo haciendo un tutorial de cómo hago estos nidos de pvc de pvc de plásticos si les sirve asumo que el que vea un vídeo tan largo es porque esté interesado y porque quiera aprender a hacer un nido ver cómo queda ahí están abriendo los ojitos y nada sé que es una aberración que una especie esté criando a otra pero fue necesario pero los veo gorditos los veo no están gritando de hambre y eso que tienen a los papás adoptivos y cerca de ellos y estos demoran un poquito más en salir de las plumitas vienen creciendo como los indian ring neck bueno ya los voy a dejar que se están molestando un poco y nada después les voy a enseñar un amigo del canal ahorita miento el nombre de él no me acuerdo ahora voy a mentar su nombre que me dio me preguntó que por qué no hablaba más de piwi piwi lo saqué la primera vez el primer día que lo empapillamos apenas estaba acabado de salir del cascarón y y lo presenté en su primera toma comió muy bien pero ahora es un devorador de fórmula de papilla y va creciendo bueno ahí los dejo es que tiene su buche vacío no me gusta ese detalle se da por su forma de pico será porque estos papás son un primerizo ya veremos cuídense mucho, cortense bien amigos aviarios niños, saludos bye